Hola gente, ¿cómo están? Estoy yendo camino a Plaza Moreno, más precisamente al Palacio Municipal, en el cual les voy a contar un misterio tremendo, que no se lo pueden perder. Este misterio engloba un poco de masonería, poder político, poder religioso, todo dentro de un mismo misterio, el cual también tiene un mito, que se lo voy a contar al final del video, así que vean el video entero. Bueno, primero para poder arrancar con esta leyenda, les tengo que hacer una pequeña introducción histórica para poner un poco de contexto y puedan así comprender esta leyenda, la cual les voy a estar contando, que trata, o tiene bases allá por inicios de esta ciudad, cuando es fundada en 1882. Como les decía, esta es Plaza Moreno, el punto central geográfico de la ciudad. Tenemos, bueno, no se puede apreciar muy bien, pero de aquel lado, básicamente, por allá, viene lo que es avenida 13, esta avenida divide a la ciudad en dos. Por este lado, estaría la parte de lo que es oriente, para la masonería, donde tenemos, más o menos para allá, lo que sería el noreste, está el río de la Plata, también tenemos el paseo del bosque, o el bosque de la ciudad, y es donde se encuentra el venerable maestro para la masonería. También tenemos los edificios más importantes, entre comillas, cuando digo importantes me refiero a lo que es la política, Casa de Gobierno Provincial, la legislatura y este hermoso palacio municipal. Del otro lado, del otro lado de avenida 13, tenemos la parte de occidente, que es donde está el mayor símbolo del poder religioso, que como podemos ver, la catedral de la ciudad de La Plata. Imagínense, entonces, de un lado de oriente, masonería, poder político, el palacio municipal. Del otro lado, occidente, poder religioso, la catedral. Cuando se diseñan estos edificios, tanto la catedral, como el palacio municipal, también legislatura y la Casa de Gobierno Provincial, que son los primeros cuatro edificios, la ciudad de La Plata todavía no existía, se estaba planificando, por lo cual no se sabía cuál iba a ser el orden de estos edificios. De alguna manera, es aquí donde empieza este misterio, esta leyenda. La masonería dice, no, vamos a quedar enfrentados a la iglesia, mirándose a la plaza y mirándonos con el poder religioso. En ese entonces, y prácticamente a lo largo de la historia, siempre masonería y religión estuvieron enfrentados, no solamente lo digo yo, sino que también lo cuenta el mazón aquí en la entrevista, en uno de los videos, que les voy a dejar acá abajo, en la descripción, para que vean esa entrevista, donde el mazón señala de que, básicamente, la iglesia o el poder religioso siempre lo ha tratado de algo satánico. Ellos no querían estar cara a cara con la iglesia, por lo cual se supone que, de alguna manera, o básicamente lo que hacen es girar el Palacio Municipal, cambiando su frente. Este es el misterio que está en debate entre todos los platenses, cuál es el verdadero frente del Palacio Municipal. ¿Es este? Ahí se me parece un poco mejor. ¿El que da a calle 12, mirando hacia la catedral? ¿O es el que está en calle 11, que en breve les voy a estar mostrando? Bueno, y acá, poco a poco vamos llegando. Estamos sobre un costado. Este sería el supuesto frente original, y que después, bueno, por cuestiones que les conté, en manos de la masonería, decidieron girarlo. La verdad que se ve bastante bien. Cuando conocí esta leyenda, hice este ejercicio de ver primero el frente oficial, después venir para la parte de atrás, entre comillas. Cuando lo vi, quedé bastante impactado. Se ve muy bonito. Si bien no hay pruebas concretas, no hay ningún papel que certifique de lo que les estoy contando, de todos modos, da que pensar. ¿Por qué? Bueno, tiene más parque, eso es verdad, como argumenta en uno de sus libros Nico Colombo, Misterios de la Plata, que se lo recomiendo que lean. Excelente libro. El parque es más amplio, majestuoso, tiene mucho más verde. La entrada también, de alguna manera, tiene una entrada principal, que se ve un poco por allá, donde está el señor. Y de hecho, ahora que le pega, por lo menos, el sol de frente, se ve un poco más, no sé, más esplendoroso, no sé si la palabra correcta, pero se ve un poco más lindo. Bueno, no sé, esto es un misterio, o una leyenda, de la ciudad, una de las tantas que tiene la ciudad de La Plata. De hecho, hay otras más que he contado en mi canal de YouTube. Vayan a verlos, que están muy interesantes. Pueden dejar sus comentarios, a ver qué opinan, si les parece que este frente inaugural, que fue girado, es chamullo, no es un frente, nunca puede haber sido el frente original. O sí. Como les decía, dejen sus comentarios, a ver qué les parece. ¿Es el frente, este frente, era el original, y fue girado, en base, o en manos de la masonería, en contra del poder religioso? O es toda una leyenda, una de las tantas que hay en la ciudad, que realmente, el frente original, es el que está, el que todos conocemos, mirándose hacia Plaza Moreno. Pero esto no es todo. Yo les dije al inicio del video, que también había un mito, dentro de estos misterios, o leyendas, del Palacio Municipal, el cual, les voy a estar contando, a continuación, ya les voy anticipando, de que vayan estipulando, su imaginación, porque, la vamos a necesitar, para poder, como, mientras el viento, me vuelve el flequillo, para poder, entender, este, este mito, que les voy a contar. Bueno, y acá estamos, en la última parte del video, en este mito, que les quiero contar, para el cual, les pedí, que vayan estimulando, su imaginación, que este mito, trata sobre, la proyección, de un animal, en el Palacio Municipal. Si, hay un animal, que por medio, de las siluetas, o los, las decoraciones, por llamarlo de alguna manera, del edificio, se puede, ver, un animal, con mucha imaginación, por cierto. Ahí, en la parte, superior de la torre, es donde se ve, este animal, que poco a poco, le irá dando pistas, es un ave, ya, calculo, que algún que otro, lo ha podido sacar. Era muy común, estas torres, en la Edad Media, en cual, el alcalde, o el, o sea, el gobernador, de la ciudad, de la comuna, se paraba, hacía sonar las campanas, y, le daba su mensaje al pueblo. Bien, sigamos con el mito, no me quiero desviar demasiado. Lo que pueden ver ahí, esos relojes, de origen inglés, serían los ojos, de esta ave, que podemos proyectar. La parte superior, de la torre, sería la cabeza, también estarían, por aquí, ahí están las orejas, y, la parte superior, de las arcadas, serían las garras, de este animal. Les voy a dejar, les voy a dejar una imagen, para que puedan terminar de comprender. Bien, lo que acabamos de ver, es un búho. El búho, es lo que se ve, en esta parte superior, de la torre. Bueno, y ustedes se preguntarán, ¿qué tiene que ver, un búho, con, la ciudad de La Plata, o con el palacio municipal, más puntualmente? Bueno, tengamos en cuenta, que este edificio, fue hecho por, arquitectos mazones. Básicamente, la ciudad fue, diseñada, y planificada, por, mazones, en su mayoría. Para la Grecia Antigua, el búho, significaba, la inteligencia, la sabiduría, y era asociado, con la diosa Atenea. La masonería, toma al búho, y de alguna manera, le da un significado, diferente a lo que era, la Grecia Antigua, y lo asocia, con la prudencia. También, tiene otro significado, ya que el búho, es un animal, prácticamente nocturno, el cual, siempre está en las alturas, vigilando, la superficie. Bueno, de alguna manera, también, toma eso, la masonería, y lo simboliza, como, el animal nocturno, asociado a los trabajos, de la masonería, que siempre, iniciaban, o inician, por la noche. Bien gente, hasta acá, llegamos con este mito, con esta leyenda, espero que les haya gustado, dejen sus comentarios, aquí abajo, si, bueno, cuál les pareció, que es el verdadero frente, de este palacio municipal, imagino que han podido, observar, proyectar, con mucha imaginación, por cierto, este búho, en la parte superior, como siempre les digo, es una leyenda, es un misterio urbano, quien quiere creer, que lo crea, el que no, es cuestionable, por supuesto, cada uno tiene su opinión, así que bueno, esto ha sido todo por hoy, gracias, como siempre les digo, comenten, en los videos, suscríbanse al canal, que es la manera, que nos ayudan a crecer, y nos estamos viendo, en el próximo video. ¡Gracias!